Él es Yerime Augusto Miranda Fernández, una persona con diversidad psicosocial que ama la locura y el arte sin conceptos ni estética. Llegó al movimiento de vida independiente en Pérez Celedón participando en el Centro Morfo, donde aprovecha hasta su tiempo para mostrar el trabajo que hace y cómo plasma sus sentimientos en las diferentes obras. Bueno, yo nací en Santa Ana, San José, pero por circunstancias de la vida me vine para Cartago y después de Cartago para Pérez Celedón. Y ahorita estoy viviendo acá en Los Ángeles. ¿Cuál es tu discapacidad? Yo tengo discapacidad psicosocial, y bueno, hay veces mis emociones juegan mucho conmigo, de hecho que por eso pinto, para poder sacar todo eso y mostrarlo a través de la pintura, a través de un lienzo. Es como muy subjetivo todo, ¿verdad? Muy emocional. Y eso es lo que me da libertad a la hora de ser yo, ¿verdad? Y de sacar eso, plasmarlo y decir eso es lo que está dentro de mí en ese momento. Y lo que no me está haciendo bien o lo que me está haciendo bien. Lo que te afecta. Ajá, es como muy estimulante pintar para mí, y para toda persona que tenga una condición, pues eso lo acerca a encontrarse a sí misma. ¿Qué le gusta? Yo pinto espontáneamente, me gustan los artistas del siglo XX, como Salvador Dalí, Paul Klee, Leonora Carrington, Pablo Ruiz Picasso, me gusta el cubismo, me gustan muchas otras cosas, pero relacionadas a artistas del siglo XX. Me gusta también el arte contemporáneo, me gusta mucho crear autorretratos, rostros de personajes que yo invento. He tenido exposiciones, ahora en enero tuve una en la casa de Alfredo González Flores, en Heredia. También tengo una ahora en junio, en julio, en un museo, van a estar mis pinturas. Entonces eso es muy reconfortante para mí y para toda la población de personas con discapacidad psicosocial, porque se abren las puertas para poder generar un cambio, ¿verdad? Y esa es la idea de la que yo quiero. La intención es que la pintura muestre todo eso que siente. Es que de eso se trata, la pintura no tiene que ser muchas veces estereotipada, o no tiene que dar como un resultado bonito, alegre. Las pinturas deben de hacerle algo al espectador, darle como esa inquietud de que algo está pasando, de que hay una reacción ante lo que se está viendo. Y mis pinturas son así. Yo siempre, hay como un, tú lo acabas de decir, como un espectro, como una raya que te quiere decir, bueno, ¿esto qué me quiere decir? Ahí está pasando algo. Y es porque a la hora de pintar se evoca ese sentir, esa emoción dentro de mí, hacia la pintura, hacia el lienzo, hacia lo que estoy pintando. ¿Dónde se pueden observar sus trabajos? Sí, tengo una página, se llama, la página se llama August R. Arte, la pueden encontrar en Facebook e igual en Instagram, yo la tengo en Instagram. Y ahí pueden encontrar todos los trabajos que he hecho desde hace dos años y medio, que empecé a pintar, y que ya tengo varias exposiciones, exposiciones en varios lugares en San José, en Cartago también, para que vean algo, un concepto diferente y para que vean la discapacidad psicosocial desde otro punto de vista. No tanto ese punto de vista, este, que nos emburbuja, ¿verdad? De que tenemos una enfermedad, sino de que sabemos que también somos creativos y podemos llegar a hablar sin palabras, sin decir una palabra. Este joven artista encontró en el arte una manera de mostrar sus sentimientos. Gracias. 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 Gracias.